Hola, soy Carolina Cruz, quiero saludar a toda la gente linda de Ibagué, a mi familia caromaniaca, los saludo desde acá, desde Colombia Moda, en estos 25 años. Estoy en el stand de Chamela, del cual soy imagen, una marca de ropa interior increíble, demasiado bonita, acá estoy compartiendo con ellos durante dos horas, con el público, con la gente, autógrafos, fotos, mejor dicho, de todo un poquito. Proyectos, sigo muy conectada con Colombia, ahora estoy viviendo en Miami, pero pues estoy viajando todos los meses a mi país, para seguir conectada con las marcas de las que subo imagen, con mi empresa y con muchas sorpresas que vienen por aquí. Les mando un abrazo a toda la gente de Zero Stress, que está tan pendiente también de todo lo que pasa en esta feria tan importante de moda colombiana a nivel internacional. Un abrazo para todos, chao. 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 Gracias.